Sí, la verdad que cocinar, bueno, la gente que ha venido sabe, lo cocinamos todo en la comisión, lo hacemos nosotros, porque hay veces, viste, nos cuesta pagar, digamos, entonces tratamos del mínimo gasto, viste, lo cocinamos todos nosotros, con todo el amor del mundo, vamos a hacer una variedad de cosas impresionantes, vamos a dar té, como siempre, distintos sabores de té, va a haber chocolate, sí, después la limonada, después el chocolate, va a haber pastelito, va a haber torta frita, o sea, va a haber una variedad, después tenemos a Claudia, que pobre, siempre la enganchamos con lo salado, pero es la única que sabe hacer todo, así que la ponemos a hacer pancitos saborizados para el final, va a haber un show que... Julia Ferrón, que también se sumó, Normita logró que la convocaran a Julia, y también va a estar Julia, y también Analia con las mermeladas, y Claudia están haciendo mermeladas caseras, o sea, yo creo, eso es lo que dice Norma, todos lo hacemos desde el corazón, desde el compromiso, de decir, bueno, colaboran con nuestra tarjeta de 300 pesos, y nosotros le ofrecemos lo que sabemos hacer, que es cocinar. Además, quiero destacar que mucha gente en forma anónima se ha acercado a hablar conmigo para hacer su aporte sin que se sepa, y eso es lo valioso. Yo voy a ir informando, el día 19 va a ser la operación de Benito, ya está la fecha, ya está la autorización del juzgado, así que, bueno, nada, comprometerlos a todos, el que pueda, vuelvo a repetir, es para toda la familia, señores, señoras, que puedan estar, tomar un chocolate calentito, un tecito saborizado, y por sobre todo las cosas, sumarse. Así que los esperamos, entonces, el domingo 2 de junio, a las 16 horas, en el Salón de Apas.